Ahora sí, ahora también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jacobo Figueroa, saludo a todos. Bueno, queremos compartir con ustedes un poco de nuestra historia, de nuestra misión, cuál ha sido nuestra experiencia, ¿verdad? En las redes sociales evangelizando. Así que le queríamos preguntar a Jacobo. Jacobo, cuéntanos. Vamos primero a presentar a los muchachos, ¿verdad? El otro día. Por aquí estamos. Por ahí estarían. Arián, saludos. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos. Saludos a todos los que nos están viendo. Muchas bendiciones. Bien, vamos a traer por aquí ahora a nuestro hermano Ricardo Ortiz. Buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que todos estén bien. Saludos. Qué bueno. Bien, vamos ahora con nuestra hermana Marisabel. Hola, saludos a todos. Buenas noches. Bien, vamos ahora con Pedro. Pedro Serrano. Adelante. Hola, buenas noches. Saludos. Esa sonrisa de Pedrito, eso es siempre ahí, eso no falla. Qué bueno. Esa es la alegría del señor. Bien, y entonces por aquí también está Susbel. Hola, saludos hermanos. Buenas noches. Qué bueno, qué bueno. Y esto se ve por aquí también ahora nuestro hermano Cristian Domínguez. Cristian, ¿cómo estás? Espérate, que no oímos a Cristian. Vamos a ver. El 10. Bueno, ahí tenemos a Cristian que está por ahí. Ahí tenemos a Cristian. Bueno, ahora vamos a comenzar. Ahora sí. Para no perder más tiempo, vamos a hablar entonces, porque tenemos muchas cosas que contarles, ¿verdad? Así que queremos comenzar. ¿Cómo empezó Testigos de la Fe? Que empezó hace un año. Cuéntanos a vos. Bien, pues miren hermano, lo primero, nosotros somos de la comunidad de Metrópolis, en Trujillo Alto. Exacto. Y estamos en la parroquia San Francisco de Asís, allá con el padre Frank de la Rosa, que le enviamos un saludo. Si está viéndonos en vivo, si lo ve luego. Un abrazo para él. Entonces también, pues nosotros, la Iglesia Católica, como saben, tiene muchos movimientos apostólicos que le hacen un bien a la Iglesia. Y cada uno con sus carismas, pues le inyecta esa fuerza a nosotros para poder fortalecernos en la fe y tener un medio por el cual perseverar y dar ese testimonio que hace falta. Y pues nosotros pertenecemos al movimiento Curzullo de Cristiandad de la equidiócesis de San Juan y fue ahí, ¿verdad? Que nosotros tuvimos la experiencia con el Señor. ¿Qué sucede? Como todos saben, hace un año, pues llegó la pandemia y hubo el cierre y nosotros siempre teníamos la costumbre de reunirnos una vez al mes. Y entonces hasta el cierre, pues antes el cierre, pues comenzamos entonces por Zoom, por la plataforma Zoom. Perdón, que todos conocemos y ahí nos comenzamos a reunir. Pero antes habíamos planificado hacer un video sobre las siete palabras y para compartirlo por WhatsApp. Pero qué sucede? Luego de terminar la edición, el video duraba más de 20 minutos. Entonces no todos tienen la capacidad en los teléfonos para poder aguantar así tantas gigas y todas esas cosas. Y entonces pues decidimos hacer el canal de YouTube, el canal de YouTube que hace unos años atrás yo intentaba hacerlo para 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 hacer reflexiones y todo eso. Con su carácter personal. Exacto. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Pues ahora ante esta nueva, ante esto nuevo que estamos viviendo, pues decidimos este hacer el canal de YouTube para poder poner el video ahí. Entonces el YouTube se hace más fácil para que para que los videos se puedan ver mejor y todo eso. Y qué sucede? Pues el nombre, pues el nombre surgió como unos segundos antes de hacer el canal, porque yo estaba buscando para dejar cómo nos vamos a llamar y todo eso. Y ahí fue que surgió el nombre de testigos de la fe y entonces. Y cuál es la cuéntame cuál es la misión de testigos de la fe? Pues mira, la misión de testigos de la fe. Vamos a leerlo de la palabra de Dios, verdad? Vamos a pedirle a nuestro hermano Vicente que está ayudándonos en los controles, que le agradecemos mucho por su generosidad en esta noche de ayudarnos con todo esto de la transmisión. Vicente, vamos a poner entonces la cita bíblica que está tomada de los hechos de los apóstoles en el capítulo 1, versículo 8 y dice de esta manera. Y esto fue cuando el señor iba a ascenderte a los cielos, al cielo, perdón, luego de Pentecostés y todo eso. Y entonces él nos dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. O sea, y eso y esto hasta Puerto Rico, hasta Guaynabo, hasta Carolina, hasta Caguas, hasta Trujillo Alto, hasta Levitán, este todo ahí es que el señor nos manda a ser testigos. Y entonces somos testigos de la fe porque damos, damos ese testimonio, valga la redundancia, de que tuvimos una experiencia de que el señor en su misericordia no tuvimos ese encuentro con él y él nos perdonó de quizás una vida un tanto desordenada que llevábamos. Y pues esa es la experiencia de tener ese encuentro con el señor. Y también, ¿verdad? Es una, es un reflejo de nuestra misión como bautizado, ¿verdad? Nuestra misión como bautizado es llevar el mensaje del amor que Dios nos tiene, ¿verdad? De su perdón a otros que no lo conocen. Así que, pues, parte de esa misión la hacemos en las redes sociales, ¿verdad? Primero en YouTube y ahora recientemente comenzamos en Facebook también a llevar esa palabra de Dios para que los que no lo conocen, pues, puedan tener un encuentro con él en esos videítos cortos que ustedes, pues, muchos ya han visto por ahí. De hecho, queremos aprovechar para que le puedan dar like a la página de Facebook y también el seguirnos y darle like y también en YouTube buscarnos para que se suscriban al video y así no se pierdan ninguno. Sí, y así nos van a ayudar para que otras personas puedan acceder a nuestro contenido porque, pues, todos los algoritmos, mientras nosotros podamos tener más suscriptores, pues, YouTube sugiera los videos, incluso a personas que quizás no siguen la iglesia ni los temas de Jesús ni nada de eso. Pero sí, antes de seguir con lo próximo, quería dejar claro, ¿verdad? Que nosotros estábamos muy agradecidos con nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos en un momento cuando fuimos niños decidieron dar ese paso y llevarnos a bautizar. Y cuando el sacerdote nos echó el agua sobre nuestra cabeza y nos dijo que nos bautizaban en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pues, ¿qué hizo eso? Pues, nos hizo parte de la iglesia católica, nos dio una nueva vida, ¿verdad? La vida de la gracia y sobre todo nos encomendó en ese momento a través de nuestros padres una misión que ya de adultos al recibir el sacramento de la confirmación, pues, ese Espíritu Santo en nuestra vida lo solidificamos y por eso es que ahora vamos por el mundo siendo testigos. Esto no es cuestión de fanatismo ni nada de esto, hermano. Esto es un estilo de vida. Esta es nuestra vida con nuestras luces, con nuestras sombras, con nuestras luchas, pero ahí estamos día a día dando testimonio. Queremos ahora invitar a Ricardo para que se una a nosotros. Ricardo, cuéntanos, de esos primeros meses cuando comenzamos todo esto, ¿qué recuerdas de esos primeros días? Bueno, realmente recordemos que este canal comenzó durante la actual pandemia, digo actual porque todavía estamos en la pandemia, pero la realidad es que, vamos a decir que, yo recuerdo que efectivamente, gracias a este canal, pues, por lo menos he tenido algunos momentos de militación realmente, porque es que hace falta un canal como este. Y, por supuesto, tuve la oportunidad de participar en el canal, en un vídeo, pues, que el primer vídeo que yo he salido ocurrió precisamente en mayo de 2020, que es cuando, después de, por unos dos meses de que el país estaba en un cierre total, es cuando, este, es cuando comenzamos ya poco a poco a abrir los comercios, y para mí me parece entonces que se estrenó el vídeo que yo salí el primero, que es de Pablo VI. Ese fue el primer, este, vídeo, este, que tuve la oportunidad de salir, y además que también estábamos, estábamos haciendo calor también, porque eran los primeros días que hacía mucho calor, y se notarán, los que vieron el vídeo, yo saco con dos camisas distintas, y es porque el cabello era insoportable, y también recuerdo que el canal, pues, ha tenido, pues, un montón de personas que han pasado por el canal, estamos agradecidos por eso, más de una, bueno, no sé cuántas personas han pasado por ahí, pero son decenas de personas que han pasado por allí. Sí, al principio hubo muchos jóvenes que nos acompañaron, y pues, cada uno tiene su misión en su comunidad, y todo eso, pero siempre estamos agradecidos por ello, este, quien nos ayudó a hacer el logo, lo de los intros para los vídeos, y todo eso, siempre estamos muy agradecidos, y seguimos hacia adelante, ya luego de esto, pues, se fueron unos, llegaron otros, pero nos hemos mantenido, y siempre tenemos esa, esa, esa dinámica de que invitamos, de hecho, nos han acompañado los hermanos de Influenzando, de Karisma Universal, también nos han acompañado, también hay otro joven que, que comenzó hace unos meses, en un apostolado que se llama Moti con Jesús, así que, le enviamos un saludo a todos ellos, y aquí estamos siempre a la orden, que bueno, que así como hay muchos movimientos apostólicos, pues, también hay muchos grupos, este, apostólicos en las redes sociales. Y queremos también añadir, ¿verdad?, que dentro de Testigos de la Fe, tenemos dos hermanitos que también tienen sus páginas individuales, Apolocato, Apolocato, Apolocato de María Isabel, y Cristian, ¿verdad?, que también tiene Evangelizando con Propósito. Eso es así. Así que, este, los apoyamos a ellos también, porque nosotros somos todos hermanitos. Eso es así. Así que nada, vamos entonces a, a ver, vamos entonces a ver cómo fue esa, esa primera parte, Vicente, donde el video que es de nuestra historia, vamos a poner ese video, y luego traemos a varios de los jóvenes que participaron. Adelante, Vicente. Así mismo, como lo hizo con la Samaritana, lo continúa y lo continuará haciendo con todo. Catalina nació en el año 1347 en Siena, Italia. De la oración, y para escuchar este mensaje hay que estar atentos, por eso es bien importante aquí el silencio y la oración. El Papa Pablo VI Continui, mejor conocido como el Papa Pablo VI, nació el 26 de septiembre de 1897 en Concesio, Lombardia, Italia. Fue reconocido como el Papa Peregrino. Ingresó al seminario en 1916. Y solteró sacerdote el 29 de mayo de 1920 a sus 22 años. Charly siempre estuvo rodeado de jóvenes, compartía con ellos en distintas actividades, visita el campo, río, disfrutaba de la música, el arte y el cine. Charly nunca dejó de disfrutar las cosas que un joven hacía en su época, pero su mayor interés era que todos conocieran su amor por Jesús. La siguiente reflexión está dedicada a todos los jóvenes en lucha. ¿Acaso podré salir de esto? ¿Acaso podré salir de esto? El Señor te ayuda a tener ganas de vivir, a realizar tus tareas con responsabilidad y alegría. Te ayuda a perdonar a todos esos que te hicieron daño. Te hablo de Dios que es mucho más que desear bendiciones en las redes sociales. Te pide entrega, compromiso, conversión, amor al prójimo y una relación íntima y personal con Él en todo momento, haciendo de nuestra vida una oración constante. El Señor espera. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Que en esta cuaresma que ya ha comenzado, podamos acudir a la casa de Dios para encontrarnos con Él y la comunidad. Que la vida de este santo nos inspire a vivir con valentía la fe en Cristo y ser servidores del prójimo en todos y para todos. Dios los bendiga. Bien, pues ahí eso es parte de nuestros primeros videos de las siete palabras. Ahí vieron otros hermanos, otros jóvenes que participaron, que le mandamos un saludo. Y Ricardo, entonces vamos ahora a pasar con María Isabel, Arnaldo y Cristian para que nos cuenten su experiencia en esos videos. Vamos a empezar con María Isabel, Arnaldo y Cristian que va a integrarse ahora. Perfecto. Adelante, vamos a comenzar con María Isabel. María Isabel, cuéntanos tu experiencia de cuando te llamamos para hacer ese video de las siete palabras. Bueno, que no tengo que contar, yo le tengo alergia a las cámaras, a mí no me gustan las cámaras, cuando yo veía la llamada de Jacobo yo solamente quería salir corriendo, lo quería bloquear, yo no quería saber de Jacobo, porque no me gusta, no me gustan salir los videos, pero este, wow, es como bien dijo Ricardo, fue en ese apogeo, verdad, de la pandemia, donde no se podía salir, donde había una gran incertidumbre, y pues me pedían, ese primer video, me pidieron ese primer video de la samaritana, lo tuve que grabar como 80 veces, y yo ya, 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 suficiente, esto se fue. Y entonces, después de ahí, pues, me empecé a dar cuenta que, pues Dios me iba llamando y me decía, necesito en las redes. Y yo me acuerdo que una reunión que tuvimos, este, entre nosotros, verdad, este, yo les comenté aquí a los hermanos que, yo decía, Dios me quiere para algo, pero no estoy segura para qué es. Y con el tiempo, ¿verdad? Ahí es donde, este, siento el llamado más fuerte de entrar a lo que es la apologética. Este, y a mí siempre me ha interesado, bueno, verdad, desde que era un poquitito más joven, este, defender la fe. Este, este, tuvo un llamado de muy jovencita, este, de llamarla, de defender la fe. Y, este, pues, con esto, con esto de la pandemia y todo esto, pues, definitivamente, pues, Dios me hizo el tuputú de, ok, ya. Entonces, pues, le di ese nombre de Apolo Cato, con esa intensidad, pues, porque es la defensa de la fe. Significa, ¿verdad? Apolo Cato significa apologética católica. Y le di ese slash, ¿verdad? De juvenil, pues, porque, este, necesitamos que, ¿verdad? Más jóvenes se sigan instruyendo en la fe, conozcan su fe y amen su fe. Así que, Testigo de la Fe fue el que me impulsó a abrir esto y realmente hace una experiencia muy bonita en compartir, ¿verdad? En ser parte de este apostolado y seguir apoyando este apostolado. Para dar testigo de lo que os fundía también, ese 14 de julio, en 1852, en Curcio de Cristiandad. Ok, muy bien. Bueno, antes de continuar con los muchachos, este, vamos a enviarle un saludo que nos están viendo a Astrid Cuiman, que participó en uno de los videos de nosotros en Cuaresma. También a Ana Luisa Rodríguez, Mary Kay Urquilla, a Doris Morales, la mamá de Doris, mi suegra. Un abrazo. También por ahí tenemos a nuestro hermano, este, que se encuentra ahora mismo con los hermanos de la Sociedad Fraterna de la Misericordia, a Cristian Rosado. Este, un abrazo para él. También tenemos por aquí a quien más. Este, vi que por ahí estaba mi hermano Fermín. Yo imagino que mi mamá también está por ahí. Los demás hermanos vi a Pedro Rivera también. Pedro Rivera, un abrazo. Así que ya. Gracias por conectarse con nosotros y compartir este ratito. Y Pedro, gracias. Pedro Rivera, gracias porque siempre que te he enviado el video, este, lo veía y nos animaba a seguir hacia adelante. Así que un abrazo para ti y para toda tu familia. Vamos entonces a continuar ahora con Cristian. Cristian, cuéntame cómo fue tu experiencia en esos primeros meses, especialmente en ese primer video y luego en el otro que te vi un saludo. Buenas noches, me escucho por ti, claro. Sí, sí, perfectamente. Qué alegría, qué alegría poder estar aquí. Yo me acuerdo cuando Jacobo me llamó para hablarme de este proyecto y yo estaba muy ilusionado porque he visto ese paso. Como mencionaba anteriormente, yo tengo mi propia página, ¿verdad? Que fue creada en octubre, en el mes de Rosario y de las misiones y no fue para menos. Y yo puedo confesar que a mí esto me gusta. Yo lo puedo manejar. Eso yo puedo bregar con eso. No es algo ajeno a mi voluntad porque ya lo he hecho tan bastidor en la parroquia que yo estoy. Y esto me ha ayudado también a yo como cristiano largo llevar un mensaje y que la gente vea que habemos jóvenes comprometidos. Pero aún en medio de una pandemia llevamos un mensaje de amor y de misericordia a través de las reflexiones y así se ha visto reflejado. La gente nos está apoyando con sus oraciones, con las colaboraciones y de verdad que para mí ha sido una experiencia bien seguidora. Y yo por lo menos cada vez que Jacobo me llama un mes crío. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el invento? Dale para adelante sin miedo. Y eso es algo que es bien bonito, que a través de esto hemos podido mostrar que la iglesia, a pesar de la pandemia, no ha sido una iglesia guardada. Ha sido una iglesia que ha salido al encuentro de los hermanos a través de las herramientas virtuales, ya sea el YouTube, el Facebook y todo eso. Y ese año, que era un año pandémico, no fue diferente. Buscamos las maneras y el Señor nos ha ayudado. Así que para mí ha sido un proyecto bien bonito, el cual me siento súper feliz de seguir colaborando y de estar ahí, que poder decir que habemos testigos de la fe, tanto virtualmente y en la calle también. Y realmente es una alegría a mí tener y compartir con los hermanos que también, pues, de esa manera uno no se siente sol y se siente que está caminando con gente. Porque aún en el encierro a veces uno siente soledad. Así que, está alegre. Eso es así. Cristian dijo algo muy importante. Esto de Facebook, esto de YouTube para nosotros, en el apostolado de testigos de la fe, este es el resultado. El resultado de nosotros en el día a día, en nuestros trabajos, compartiendo con nuestra familia, compartiendo en el puesto de gasolina, en el centro comercial, en las citas médicas, ahí dando testimonio. No es que estamos afanados en que tenemos que crear contenido, en que hay que sacar video, en que hay que hacer un post. Sí, eso es parte de la dinámica de las redes sociales. Pero qué sucede si nosotros no vivimos una vida coherente? Sí, pero como dije al principio, con nuestras luces y con nuestras sombras, verdad? Si hay que ir a acudir al sacramento de la reconciliación, con mucho gusto los sacerdotes siempre nos esperan. Y ahí de nuevo, eso es como como la goma Lyon, que lo borra todo. Así dice un hermano Víctor Carrión y eso parte. Y por eso es que somos testigos. Así que vamos entonces ahora con Arnaldo. Arnaldo, cuéntanos que tú también nos ayudaste en la edición de los videos a través en esa primera etapa y hace poco también nos estaba ayudando. Cuéntanos cómo te cómo te ha ido en esta experiencia de estar en esta postulado de testigos de la fe. Ah, pues me ha ido sumamente excelente de la que sin sus videos, pues la que. Guau, no estaría en camino de la cosa del señor. Así que me alegro de formar parte de esta iniciativa. De verdad que la edición, pues al principio fue un poquito retador. Y claro, hemos experimentado con diferentes posiciones hasta que por fin le recomiendo. Les recomendé a uno, Jacobo, que es bastante fácil de usar y de verdad que mi expertise de creador de contenido, de verdad que ha hecho hacia adelante este canal. Y de verdad que me siento sumamente orgulloso de ser parte de un equipo bastante increíble. Y que además de informativo y que hable de las cosas del señor, llevarlo a diferentes tipos de gente, no importa si es ni los niños, jóvenes, adultos, personas. Exacto, sí, un contenido para todos, bien corto, facilísimo de entender y de verdad que son dos videos que de verdad cualquiera le saca una sonrisa. Incluso a mí que le he visto casi todos y yo lo comparto. Y Arnaldo, de los que tú has participado, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Porque tú has salido en varios, desde el primero de las siete palabras, Beato Charlie, estuviste también en Cuaresma. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Sí, no se olvide que yo también he sido la voz de los jóvenes en lucha, que también lo dicen. Perdón, 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 perdón. Pues de verdad que, sí, pues de verdad que mi video favorito debe haber sido de las siete palabras, porque de verdad me sentí bastante cómodo, de verdad que yo estaba sumamente preparado desde que Jacobo me dijo que me iba a tocar una parte de las siete palabras, como que lo que hice fue buscar por el internet, que significaba mi parte, y con una cámara, o sea, ya tenerlo todo seteado. Bueno, claro que no era de los, no tenía de, o sea, nada, es de verdad que fue una tremenda experiencia. Bueno, pues ahora vamos a traer a otros jóvenes, pero primero vamos a ver el siguiente video, que es el video sobre el pecado, que hasta ahora todos los videos han sido muy buenos, y lo ha visto mucha gente, pero este video del pecado ha sido muy bueno. Bueno, también por aquí estamos saludando a mi mamá María Colón, a Ibeto Ramos, Naomi Rivera, un abrazo, que estuvo con nosotros en el primer video de las siete palabras, un abrazo para ti, para tu esposo Ángel. Esperamos verlos pronto. Esperamos verlos pronto y no se van a salvar, porque aquí tenemos que estar un año, dos, tres, cuatro, así que necesitamos gente para que hagan los videos. Así que ya pronto nos estaremos comunicando. Pues miren, para el miércoles de ceniza de este año, del 2021, nosotros estrenamos un video titulado El pecado, y este video pues ha corrido por ahí para abajo, ya lo han visto sobre 500 personas, así que vamos a pedirle a nuestro hermano Vicente que ponga un preview. Nos arrepentimos cuando entristecemos a Dios al pecar. Continúo justificando el retraso de mi respuesta a Él por cosas pasajeras y sueños planos. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado? ¿Hemos intentado acercarnos a Dios, infinita misericordia, en el sacramento de la confesión? Acudamos a María, nuestra madre sin mancha y refugio de los pecadores, para que interceda por nosotros en nuestra lucha por rechazar el pecado y aceptar el amor de Dios, para así amar a los demás como Dios los ama. No es libertad ni amor, si ambas no están orientadas a la verdad. Pues la verdad... Ahí volvimos. Faltó ahí la parte final, pero nada, tranquilo. Vamos para adelante. Eso fue un brief. Sí, búsquenlo en el canal de YouTube y en la página de Facebook también. Busquen en la sección de video que por ahí también está. Entonces, ahora, Vicente, vamos a retirar a los hermanos que están ahora mismo en el live y vamos a traer a Alondra y a Arián Acevedo. Alondra. Saludos. Cuéntanos, esa experiencia de grabar ese video sobre el pecado, cómo te sentiste, ¿verdad? La preparación. Perdóname, fue uno de los primeros videos presenciales que hicimos luego de la pandemia, que nos pudimos encontrar en un lugar, ya que los otros se grababan remoto y todo eso. Así que adelante. Pues primeramente, un saludo a todos los que nos están viendo y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Yo soy, pertenezco a la parroquia del Santísimo Salvador de Río Piedra y pues mi experiencia grabando el video El Pecado junto con Arián fue de mucha bendición y mucha alegría porque al ser también de manera presencial y en conjunto siento que trabajar con Arián fue algo bien bonito porque yo tampoco lo conocía personalmente y creo que ambos pudimos trabajar en conjunto y llevar el mensaje que es la fe y también me gustó porque somos jóvenes. Entonces, pienso que al nosotros llevar ese mensaje, muchos jóvenes también se pueden identificar con nosotros de alguna manera. Y también diría que el video El Pecado fue uno de mis favoritos porque el mensaje que da es de lo que está sucediendo actualmente. O sea, vemos cómo en el mundo lo que son las redes sociales, la televisión, está influyendo mucho en los jóvenes. Y también la música que se escucha. Y yo diría que llevar el mensaje del pecado y los demás videos que hemos dado de alguna u otra manera ayudan a jóvenes y los ayudan para seguir adelante y luchando en este camino de fe. Y como también se menciona en el video también que es mi favorito, el pecado es todo aquello que te separa de Dios. Entonces, pues no somos perfectos, lo sabemos, pero tenemos que tratar de lo más posible no caer en el pecado. Entonces, eso sería todo. Arián, ahora cuéntanos cuál fue tu experiencia. Sí, pues mi experiencia fue una experiencia de mucho crecimiento y de aprendizaje sobre todo. Porque yo creo que al fin y al cabo cuando uno trata de dar un mensaje o llevar un mensaje, ya sea cuando estás dando el mensaje o incluso después uno aprende algo. Porque al final todos estamos implicados en esto, todos somos pecadores en lucha. Y de la misma manera de todos los videos, todos podemos aprender algo. Así que de esa manera, sí, yo, con una experiencia de mucho aprendizaje, aprender que el pecado del siglo es la indiferencia, lo cual me lleva a veces a reflexionar en qué cosas estoy siendo indiferente, en qué cosas puedo mejorar, en qué cosas estoy pecando. Y entonces, en ese sentido, fue una experiencia de aprendizaje. También fue una experiencia que me llenó el corazón, porque tras mucho esfuerzo, no tan solo por parte de los que salimos en el video, también el esfuerzo que hacen los que editan el video, los que preparan el video, los que están en toda la parte de atrás del video, pues al final ver que el mensaje le llega a otras personas, pues llena mucho el corazón. Entonces, yo resumiría mi experiencia en ese video en esas dos cosas, en aprendizaje y en llenar el corazón. Y sin duda, la experiencia de estar con mi compañera Alondra, que fue una muy buena experiencia. Recuerdo de manera jocosa, porque ese día hacía mucho sol, están los dos parados en una silla, con la sombrilla, tratando de dar la iluminación perfecta para el video. Para que nos quedaran con los ojitos así. Exacto. Muy buena experiencia. Pues, Arian, eso que tú dices es muy incierto. Yo se lo que he comentado muchas veces a Jacobo, que ha sido también para nosotros muy enriquecedor, porque nosotros en el proceso de preparar, ¿verdad?, el contenido, el texto de lo que va a salir en esos videos, pues también tenemos que buscar, tenemos que pedirle inspiración, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Y ese proceso también aprendemos y crecemos. Sí, y queremos aprovechar para enviarle un saludo a nuestro hermano Juan Carlos Casellas, que siempre le enviamos esos escritos para que los revise, y él en su sabiduría, ¿verdad?, con mucha humildad, pero sobre todo con mucha entrega y mucho amor nos dice dónde es que vamos por aquí a arreglar. Y yo le digo, toma, Juan Carlos, añádele ahí lo que hace falta y eso. Así que esto es una obra del Espíritu Santo, pero siempre buscamos que los hermanos nos ayuden, porque es como decía ahorita Cristian, si estamos solos, olvídate que no vamos para ningún lado. Entonces, ahora una pregunta así relámpago. Arián, te pregunto, ¿tú tienes miedo de confesarte? Miedo de confesarme, no. Ok, muy bien. Alondra, ¿tú a ti te da temor confesarte? No, tampoco. Ok, ok. No, pues está bien, está bien. Pues es que yo le pregunto, porque es que hoy en día con tanto secularismo, que eso significa que eso es que han sacado a Dios de todo, pues ya las cosas de la fe se han tomado como si son una burla o que eso es algo anticuado o que se hizo algo de viejo. Pero no, esto es una verdad de fe que el Señor instituyó a los apóstoles y a sus sucesores, que son los obispos, ¿verdad? Y a su vez a los sacerdotes que ellos ordenan, que tienen esa misión en sus manos de que nosotros pecadores, al fin, al igual que ellos, nosotros acudimos y ellos son mediadores porque el que nos perdona es Jesucristo, pero ellos son los que están ahí mediando para nosotros poder vivir la gracia de Dios, que eso es lo más importante, hermano. El catolicismo hoy en día vemos como es atacado y todo eso, pero esa es la fe. Esa es la fe del mundo por los siglos de los siglos, como decimos, ¿verdad? Las oraciones y ahí seguimos, ahí seguimos. Vemos que a la iglesia la atacan, ¿por qué? Porque ahí es que está Jesucristo. Y entonces, como en el mundo que se ha llenado de esta indiferencia que hablaba Arián y comentaba a los muchachos en el video, pues olvídate, todo lo que tiene que ver con Dios hay que sacarlo. Y no, aquí estamos nosotros, ¿verdad? De nuevo le digo, esto no es proselitismo, esto no es fanatismo, sino que somos testigos de una realidad que vivimos. Y nosotros aprendemos a perdonar también así como Dios nos perdona. Así que le iba a pedir, por favor, Ricardo, perdona, si puedes salirte de la transmisión, porque es que hay alguien que está intentando entrar, pero como ya estamos full, no puede. Si te puedes salir de la transmisión, entonces ahorita te avisamos para que vuelvas a entrar. Nos puedes seguir viendo por el Facebook. Sí. Entonces, vamos a enviarle un saludo a Joey Vizcarrondo, ¿verdad? Que también ha sido parte de ayudarnos. También estuvo en el video del Domingo de la Resurrección del 2020. Fue uno así de los que salió, de los primeros que salió así en un video, solo, sin Zoom, ahí con la cámara que él puso y siempre con mucho amor, él y su esposa, y sus hijas también. Sabemos que nos apoyan y todo eso. Así que muchas gracias, Joey. ¿Verdad? No es para restarte gracias, pero damos gracias a Dios porque siempre nos ha acompañado. Entonces, vamos a ver qué es lo que sigue por aquí. Le recordamos, tenemos por ahí una sorpresita. No se vayan, que tenemos un invitado. ¿Verdad? Todos los invitados que tenemos son importantes, pero este que viene ya mismo, yo sé que va a ser de gran alegría para todos. Así que vamos entonces ahora a entrar a Pedrito y a Susbel. Hola, Susbel. Susbel, quítale el mute. Sí, ahora, sí, ya. Hola, Susbel. Hola, saludos, hermano. Qué bueno, qué bueno. En lo que va entrando, Pedrito, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, porque tú has tenido oportunidad de colaborarnos en muchos videos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues yo quisiera comenzar, ¿verdad? Por agradecerles a ustedes, por inspirarnos a hacer este apostolado a su lado. También a todos los hermanos que nos han ayudado y a mis hermanitos que han estado aquí hablando, porque de verdad que sus palabras han sido de mucha luz en esta noche que estamos de celebración. Para mí este apostolado ha sido de mucha alegría, de mucha bendición, igual como decía Ariami y otros hermanitos. Ha sido de mucho crecimiento espiritual y personal. Pienso que cada video, cada mensaje que cada hermano nos ha ayudado o que ustedes han preparado para nosotros han sido de mucha bendición y cada uno ha llevado una palabrita en mí y así como en mí, en mi familia. Y nada, no sé si desean que les cuente cómo fueron los inicios de mi parte o si esperamos. Adelante, adelante. No, no, no. Te cuéntanos. Adelante, mira. Adelante que nos está mirando mucha gente ahora, gracias a Dios. Aprovecha. Qué bueno, qué bueno. Compártanlo a los hermanos que están entrando, compartan el video, por favor. Para que nos tengan a conocer. Claro que sí. Ya que, ¿verdad? Que mis hermanitos no lo han mencionado, pues para mí, pues yo comencé a verla estos videitos en mi hogar. Y como saben, pues al inicio no teníamos, ¿verdad? Solamente teníamos una pared blanca, como quien dice. Y yo tenía que poner mi teléfono en un montón de libros para que quedara bien. Y a veces se me caía el teléfono. Y, ¿verdad? Y había muchos momentos cercanos a Cristo en ese inicio de esos videos. Y grababa 50 videos y algunos no me gustaban ciertas partes. Y, ¿verdad? Y lo volvíamos a hacer, ¿verdad? Porque queremos que esa palabra llegue bien bonita para los hermanos. Y, ¿verdad? Y después nos fuimos innovando. Y Jacobo y Dori me consiguieron una cartulina ahí verdecita para que el fondo se viera bonito. Hasta que llegamos a un pedacito de tela. Y ha sido de mucha bendición. Y ahora tengo un ring light, que no sé si saben qué es, pero es una lucecita. Y pongo ahí mi teléfono. Y, ¿verdad? Ha sido de mucho aprendizaje porque hemos aprendido, ¿verdad? A poder decir un poquito la palabra de Dios correctamente. A velar cómo lo hablamos. A enfocarnos en, ¿verdad? En cómo llevamos este mensaje. En que estemos en comunión con el Espíritu Santo. El de confesarnos. De estar, ¿verdad? En esa cercanía con Jesús para poder llevar ese mensaje, ¿verdad? Lo más inspirado posible por el Espíritu Santo. Bien. Gracias, Súper. Pues ahora viene Pedrito. Pedrito había salido en unos videos al principio, pero solamente salía su voz. Porque no se atrevía a salir ni nada de esas cosas. Y entonces, hace poco, hicimos el video sobre San Oscar Arnulfo Romero. Un gran santo del país, hermano El Salvador, ¿verdad? Que es mártir. Vamos a ver que nos cuente él. Que nos cuente. ¿Qué pasó cuando entró por esa puerta? Lo invitamos por el estudio a grabar algo, pero después salió otra cosa. Así que, Pedrito, cuéntame. Sí, pues nada. Primero que nada, saludo. Mi nombre es Pedro. Soy de Guaynabo. Y, pues, pertenezco a este maravilloso apostolado, ¿verdad? Del que me han hecho parte. Y lo felicito a ustedes y a todos los hermanos que están aquí por este primer aniversario. Para mí fue una experiencia única. Pues como dijo Jacobo, yo lo que había hecho era, pues, audio nada más. Una narración, creo que para un video de Marcos, de San Marcos. Y nada, Jacobo me dice para grabar uno de la fiesta de San Oscar Arnulfo Romero. Y era un audio también, porque yo no me atrevo a salir en cámara. Y nada, me dice, el audio que grabaste no salió bien. A ver si puedes venir a la casa a grabarlo, porque se escucha mucho ruido y no sé qué. Y cuando llegué a la casa, pues, el Espíritu Santo iluminó totalmente a Jacobo. Empezó a sacar lámparas de todo, hasta maquillaje me pusieron. Y nada, salió otra cosa. Pero fue una experiencia bien bonita, única. El Espíritu Santo se manifestó en Jacobo. De solo ser un audio nada más, fue un video completamente mío. Y, pues, la pasé muy bien, muy bien en el proceso. Y para los que no sepan, el estar detrás de cámara y al frente y todo eso es un poco complicado. El memorizarse las líneas y todo. Pero al final, pues, es el propósito, ¿no? De evangelizar y que llegue el mensaje bien a los demás. Y, pues, los felicito por este apóstol. Pero nos animo mucho, ¿verdad? Claro, nos reímos mucho como quiera, pero lo pasamos bien. Mira, vamos entonces ahora a pasar con un pequeño collage de cómo son nuestras grabaciones. Así que adelante, Vicente. A nuestro canal en YouTube, Testigos de la Fe. No te olvides de suscribirte a Testigos de la Fe. No olvides de suscribirte a Testigos de la Fe en YouTube para más reflexiones. Que Dios te bendiga. No. No. Acuérdate, Testigos de la Fe. No Testigos en la Fe. Tienes que estar ahí, para que no haya sombra atrás. Se movió la cámara. Mire, mire la cara de Cristian. Mire la cara de Cristian. Tengo ahí una sombra. Déjame ir. ¿Con esta o con esta? Con esta, espérate. Vamos a ver. Vamos a verlo ahora. No, es que este está, está saliendo una sombra aquí. Mira para acá. Ahí estamos bien. Vamos por última vez. Él tomó todo el pecado de la humanidad y lo llevó a la cruz, para que por su sangre fuéramos todos salvados, y nos dejó al Espíritu Santo como nuestro defensor. Ahora van las preguntas. Así como reconocemos lo que por voluntad de Dios tenemos o no tenemos, así también debemos identificar que es aquello que nos aparta, lo tenía, que nos aparta de Dios. Cuando te equivoques, no te muevas. Quédate en el mismo lugar. Sí, sí. No morir. Dale. Ok. La música y el canto. En el seminario se destacó. En el seminario se destacó. En el seminario se destacó en la música, en la predicación, en la predicación. La música y el canto. En el seminario se destacó en la predicación, la música y el canto. Ahí fue parte, Pedrito, había otras escenas más, ¿verdad? Pero yo quiero que nos siga hablando, así que por eso lo pusimos, por eso lo pusimos. Le queremos enviar y aprovechamos este comentario que tenemos aquí del Padre Tomás, que él también nos ha apoyado mucho en las oraciones y todo eso, y ha estado con nosotros, y vamos a pasar a eso ahora. Vamos entonces a pasar, porque han habido unos sacerdotes, religiosas, otros diáconos que nos han apoyado. Tenemos por ahí al Padre Samuel Velázquez Serrano. Si el hermano Vicente puede poner la foto, el Padre Samuel, el Padre Samuel estaba deseoso de poder estar con nosotros esta noche, pero él está en Roma y allá es un horario diferente. Pero que él dijo que después nos iba a ver, así que el Padre Samuel Velázquez Serrano, que lo conseguimos ahí por Messenger en Facebook. un abrazo y muchas gracias por su ayuda y que el Señor le ayude en esta etapa que está, de sus sacerdocios, que sabemos que se está preparando y todo eso. Entonces, tenemos también por ahí al Padre Fernando Luis Barreto, sacerdote jesuita, que también estuvo con nosotros en el video de la resurrección. También tenemos al Padre Tomás, vamos a poner por ahí al Padre Tomás, al Padre Tomás González, que está en el especial episodio del programa de testimonio Soy Testigo, que pueden pasar por nuestro canal. Ya tenemos unos testimonios, unos laicos de Carlos Fuentes, Aiza Roca, ahí está el logo de Soy Testigo. Eso es parte, ¿verdad? Porque sabemos que testigos de la fe, reflexiones y testimonios. Y la gente estaba esperando desde hace tiempo, mira, Jacobo, ¿qué pasa con los testimonios? Y ya en el mes de enero comenzamos con los testimonios, va a haber uno mensual. Entonces, también tenemos por ahí también al Padre Fernando Colón. Vamos a poner la foto del Padre Fernando Colón, que él también nos acompaña. Ahí está, él ha estado con nosotros también apoyándonos y nos promueven. Espérate, que nos dicen, perdóname, echa para acá la cámara un momento, Vicente. Que nos dicen que, ah, el Padre Pippo está con nosotros. Padre Pippo, saludos, vamos a ver. ¿Qué tal? Vamos a quitarle el mute. Saludos, ¿cómo están? Muy bien este padre, le estamos dañando sus vacaciones. Hoy lo que hice fue que no celebré una de las dos misas que tenía. Le hice un diácono, esas son mis vacaciones. No es muy monstruoso. Déjame salirme de aquí, irme para la oficina, que es más fácil. Mira, yo quería decir, yo quería hacer aquí una revelación pública. Yo me acuerdo que al principio que comenzamos los videos, tratamos de conseguir al Padre Pippo. Y el Padre Pippo, pues cuando empezó a hacer las transmisiones en vivo, pues hubo, ¿verdad? Hubo mucha gente interesada. Y el Padre, pues estaba bien ocupado por los comentarios. Y la gente muy emocionada. Y el balcón. Y el balcón del Padre Pippo. Y entonces yo mando a la gente, mira, mira, a ver si consigue el Padre Pippo, porque necesitamos un video para el domingo de resurrección. Y entonces el Padre Pippo no aparecía. Y entonces yo, bueno, yo le pedí perdón al Padre. Yo le, entonces empezaba a ver las grabaciones de las visas. Y yo decía a Doris, mira, Doris, saca al Padre Pippo, porque el Padre Pippo no me está pinchando. Me está pinchando. Bendito. Y era que él estaba tan ajorado. Pero luego, cuando nos pudimos ver nuevamente, él con mucho gusto nos ha ayudado. Y siempre en sus misas nos anuncia. Y así que, Padre, pues damos gracias a Dios por su vocación sacerdotal, ya que usted con su carisma y con su manera de ser ha servido para acercar a muchos incrédulos a la fe, a la fe de la iglesia. Así que si quieres dar unos comentarios de cómo ha sido su experiencia con nosotros jeringando toda la semana para que... Nosotros o nosotros. Con dos parroquias es más difícil porque ya casi no puedo hacer ni jangueos ni balcones. Ahora voy a empezar a hacer los balcones. Llevo un mes tratando de hacerlo y no he podido. Pero poco tiempo. Mucha necesidad del pueblo y poco tiempo. Pero para eso están estos canales, para que la gente también se conecte. Ya a mí me ven en las misas porque vean también a los apostolados que son importantes. Qué bueno, qué bueno. Usted es el párroco, en la párroca María Madre de la Iglesia, en Villanuevares, y también en la asunción de la Virgen en Antonsanti, ¿verdad? En Antonsanti, si atrás de eres. Ok, qué bien, qué bien. Bueno, Madre, ya sé que nos has dicho un poco, pero cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia en la pandemia? Que le tocó una comunidad nueva, ¿verdad? Su primera parroquia. Sí, encerrado. Difícil porque era... No había... Era complicado conocer a la gente en una pandemia. O sea, que la gente me conocía porque yo les transmitía la misa a través del templo de ellos, pero yo no los conocía a ellos. Los fui conociendo muy poco a poco, muy poco a poco. Así es que, pues, uno hace lo que puede, pero cansa, es canso en dos parroquias bien tratando de llevarles a ellos misas y que no se sientan que son una muleta una de la otra, sino que son parroquias individuales, pues, cansa. Pero se hace. Pasa días como hoy que le pedí al diácono que celebrar una litulia para yo poder descansar un ratito porque no he descansado ni un día desde que terminó la Semana Santa y la Semana Santa fue todo doble. Menos el viernes, todo lo demás fue doble. Y eso fue. Sí, debemos recordar que los sacerdotes son seres humanos. También con sus luces y con sus sombras, con su lucha y también con sus situaciones. Y se cansa todo el mundo. Y se cansa todo el mundo. Así, Padre, ¿qué mensaje le puede llevar a todos los hermanos que nos están viendo, especialmente a los jóvenes, que este apotado fue creado por jóvenes, para jóvenes, y a los adultos nos están apoyando para un mensaje final que le quiera llevar a todos esos jóvenes que nos están viendo, a los que están encendidos con el Espíritu Santo, pero también a los que están un poco reacios, un poco rebeldes o están un poco incrédulos. ¿Qué mensaje le podemos llevar en este tiempo? ¿Verdad? Un mensaje de esperanza, un mensaje de... Así, tan solo como usted lo sabe hacer. Bueno, a los que están participando en el apostolado, pues que se lo disfruten, que se lo disfruten, que no busquen fama, porque esto no da fama. El señor lo dijo, ¿cuál es el premio de seguirte? Y él le dijo, pues que te van a perseguir, que te van a escupir, que te van a dar latigazos, que te van a blasfemar, que te van a bloquear por Facebook, que te van a pelar por el vídeo. No lo iba a decir, no lo iba a decir porque tenía que decirlo, sí, pues la verdad fue que me... Mucho... No, pues padre, se lo digo, ¿verdad? Esto no es que le tengo rencor a nadie y nada, pero quiero que sepan que de mi perfil personal hubo mucha gente que me ha bloqueado y me ha puesto en silencio y eso, pero nada, con todo y eso lo amamos y seguimos hacia adelante. Así como muchos me han bloqueado, así muchos han recibido el mensaje. Así que como quiera lo amamos mucho. Adelante. Pues que pasa y que uno hace nada, uno sigue adelante haciendo el trabajo, que es llevar la palabra de Dios. El olor a carro nuevo se va, eso me lo dijo a mí un cura cuando me ordené, me dijo, tranquilo, que el olor a carro nuevo se va y un día vas a hacer un carro viejo y va a venir otro carro nuevo que te va a sustituir y tú tienes que estar contento de eso, de que ellos también están llevando la palabra. Pues el olor a carro nuevo se pasa bien rápido, mucho más rápido y la gente empieza a ver los errores en vez de los beneficios y eso no debe de salir más a uno, uno tiene que seguir adelante llevando la palabra de Dios siempre por delante, el evangelio siempre por delante y así es que los jóvenes que están en duda la tendrán y se les quitará y volverá y se les quitará y volverá y esa es la lucha del cristiano la duda el ataque del enemigo la cuarema el nuevo adviento la nueva pascua disfrutarse los tiempos litúrgicos disfrutarse las misas no importa que cura sea disfrutarse la eucaristía el cuerpo de Cristo consagrado comérselo hablarle llorarle reírse con él gritarle gritarle amarlo eso es lo es la vida del cristiano tenemos que amar a Cristo porque él nos amó primero y él nunca nos deja de amar aunque nosotros nos olvidemos de él él no se aleja de nosotros y esa es la bendición de ser cristiano y de ser católico y por eso hermano es que somos testigos de la fe así que Padre Pico le agradecemos mucho lo vamos a dejar por el momento para que continúe su descanso con el favor de Dios estén pendientes en la solemnidad de Pentecostés vamos a hacer un episodio especial de Soy Testigo con el testimonio del Padre Pico así que ya más adelante estaremos haciendo la promoción y todo eso eso va a ser ese día con el domingo 23 de mayo si mal no recuerdo es la solemnidad de Pentecostés a las 3, 4 de la tarde por ahí estén pendientes que lo vamos a transmitir por Facebook Live y también yo creo que por el canal de YouTube de nosotros también lo vamos a transmitir así que Padre muchas gracias si nos quiere echar la bendición todavía no hemos terminado no hemos terminado pero echenos la bendición antes que se vaya para que el Señor los bendiga en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y que tengan una noche excelente que sigan adelante y felicidades en su primer año cuenten conmigo siempre muchas gracias Padre un abrazo Padre nos vemos lo bendiga bueno pues ya estamos por concluir pero este queremos agradecer a todos los que nos han acompañado esta noche si pueden poner a los muchachos de nuevo a todos si pueden poner a los muchachos Vicente por ahí estarían agradecemos a todos los que han estado en esta transmisión sabemos que a esta hora de la noche hay mucha gente que está ya acomodándose y eso y muchos entran a la transmisión y salen pero ya luego la podrán repasar para volver a que conozcan un poco más de nosotros no queríamos retirarnos sin antes tenemos un nuevo episodio del programa de testigos no soy testigo en este caso pues ya tuvimos a un laico Carlos Fuentes luego a un alaica a Isa Roca entonces luego tuvimos el padre Tomás González sacerdote y ahora vamos a tener a la hermana que hay la campos religiosa corazonista así que vamos a pedirle a Vicente que ponga un adelanto de ese testimonio que esté en el sí Vicente adelante dale mi niñez en Venezuela fue maravillosa una de las personas que más influyó en mí fue mi abuela al hacer la primera comunión el párroco que teníamos en ese momento él me dijo hermano Keila a mí me llamaban Campos con el apellido Campos usted ya tiene 11 años usted puede ser catequista pero nosotros eso era lo más emocionante además íbamos a hablar de Jesús y para nosotros eso fue nos sentíamos yo creo que como unos apóstoles mi mamá me dijo hija antes yo te pedí a ti que fueras a la iglesia pero ahora estás más metida en la iglesia y con las hermanas tú vas a ser monja y digo bueno mamá ya se lo sospechaba ya se lo sospechaba primera vez que lo digo público que me va a ver mucha gente pero es importante ¿verdad? ahí tenemos el próximo episodio de nuestro programa soy testigo el próximo sábado 24 de abril con el favor de Dios lo vamos a tener en la plataforma de YouTube y también lo vamos a tener también aquí en nuestro canal en nuestra página de Facebook así que de nuevo antes de despedirnos denle like y compartan esta página y también vayan a nuestro canal de YouTube Testigos de la Fe y suscríbanse en el canal vamos a ¿qué sigue? ¿qué sigue para Testigos de la Fe? pues miren mañana regresaremos a nuestros trabajos regresaremos a nuestros estudios quizás tendremos tendremos alguna situación familiar o vamos a tener alguna situación en el trabajo quizás salgamos a la calle y nos van a dar un corte de pastelillo quizás vayamos al supermercado y veamos una persona con la mascarilla mal puesta y con mucho amor le diríamos mire hermano pongo a hacer la mascarilla por bien de todo ¿sabes? eso es lo que sigue para nosotros y luego de vivir toda esta experiencia pues vendremos aquí a las redes sociales hacer una publicación hacer un video ahora en el próximo mes de mayo vamos a hacer un maratón de grabaciones para los próximos meses ¿verdad? porque tenemos una hay unas realidades de vida nosotros estamos recientemente casados los muchachos están estudiando están trabajando y tenemos nuestros compromisos pero no queremos abandonar este apostolado ¿verdad? vamos a seguir ahí poquito a poquito haciendo nuestras reflexiones de los santos gracias a Dios el santoral de la iglesia católica está llena de muchas fiestas de los santos así que vamos entonces a seguir en eso nada hermanos pues les queremos agradecer ya para finalizar y no quitarles más tiempo les agradecemos por estar este ratito con nosotros este por a ustedes hermanitos que están aquí en cada uno de esos cuadritos ¿verdad? en sus casitas muchísimas gracias por su sí que no es para nosotros su sí es para el Señor ¿verdad? recordando siempre que somos ¿verdad? instrumentos para el Señor y que cada uno pone su piedrita así que les agradecemos a cada uno de ustedes contamos con ustedes este y pues con todos los que ¿verdad? también el Señor nos ponga en el camino que también en el futuro estarán este así que muchas gracias a los que nos sintonizaron a los que nos verán ¿verdad? después en la en el canal de YouTube vamos a pedirle a los muchachos que rapidito se despidan cada uno Ariad así que sí y buenas noches me despido wow estaba bien estaba bien eso él está guardando energía para las próximas reflexiones que van a ser intensas Alondra buenas noches a todos los que nos sintonizan y agradecida de que nos hayan acompañado en el día de hoy muchas gracias ¿verdad? por la sintonía de todos los que nos están viendo muchas felicidades espero que sean muchos años más y nada a la orden siempre ya lo dijiste Aixa Aixa un abrazo muchas gracias siempre por tu ayuda por tu alegría gracias por querer ser parte de nuestro apostolado que grabamos tu testimonio busquen el testimonio de Aixa Roca un testimonio como dice a los muchos por ahí duro duro así que Aixa un abrazo Cristian Domínguez adelante si gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta bonita noche agradecido por lo que compartieron los likes los shares los comentarios un abrazo y todo cada uno de ustedes gracias por compartir con nosotros les deseo muy buenas noches adelante Marisabel vamos a ver el mute el mute ahora sí disculpa muchas gracias por acompañarnos por apoyarnos algo que se me quedó bien rapidito es que a pesar de que en mi caso de estar nerviosa nunca le puedo decir que no adiós así que muchas gracias y de verdad que ha sido una grandiosa experiencia super saludos hermanos buenas noches gracias por estar con nosotros por sintonizar este live para conocernos un poquito más conocer un poquito más de testigos de la fe y les invitamos a todos a seguir evangelizando con nosotros y a unirse a nuestro postulado para llevar la palabra de Dios a muchos más hermanos que la necesitan buenas noches ok bueno ahora vamos a continuar con nuestro querido compadre Ricardo Ortiz adelante bueno antes que todo muchas gracias por acompañarnos y conocer mucho un poco más de nosotros realmente nos encanta que nos nos siga a nosotros sobre todo que tengamos esta alternativa porque un canal como este hace mucha falta realmente estamos en su sintonía que tengan buenas noches bien hermanos muchas gracias por su sintonía que Dios los bendiga seguimos hacia adelante y recuerden que si el cura cuando chiquito te echó el agua tres veces por encima y te va a utilizar el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo tienes la omisión del bautizado tienes esa marca que nadie te la podrá borrar así que nosotros como bautizados tenemos que ir al mundo a ser testigos de la fe a ser testigos de ese Cristo que hace una semana celebrábamos que resucitó y la mejor manera de que el mundo crea que Jesús resucitó es a través de nuestras vidas que nosotros iremos para adelante que no nos quitemos podrán venir las enfermedades en la familia podrán venir rechazos podrán venir cansancios vagancias pero el Señor va a seguir siempre con nosotros así que adelante y mi amor una última palabra bueno nada como dije ahorita muchas gracias y nada que des sin palabras cuídense mucho que descansen Vicente Vicente entra Vicente entra para que te pida adelante Vicente damos gracias a Dios por tu ayuda la carita bueno buenas noches a todos muchas gracias a todos los que han colaborado con nosotros a través de todo este año incluyendo a Vicente este nada bendiciones para todos un abrazo Dios bendiga nos vemos buenas noches buenas noches buenas noches